Hola que tal amigos, hoy nos toca compartirles los estrenos destacados de Disney Plus y Star Plus para el último mes del año. Si te interesan los estrenos de Star Plus, empieza en el minuto que saldrá en la pantalla. Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Aclaro que Disney generalmente lanzó sus estrenos durante el mes, así que te invito a seguirnos en nuestro Facebook e Instagram para estar pendiente. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con los estrenos para Disney Plus. El día 2 de diciembre tendremos la película animada de comedia del 2022, el diario de Greg, las reglas de Roderick. Un nuevo año escolar, su hermano Roderick se burla de él una y otra y otra vez. ¿Conseguirá Greg llevarse bien con él o un secreto arruinará todo? Tú y yo tendremos nuestras diferencias. ¿Estés en problemas? ¡No dejes de estarme! Yo estaré ahí para apoyarte. Y tú me apoyarás a mí. Me soy sucio. Seguimos con el 8 de diciembre Donde tendremos la serie de drama musical En su temporada 1 El coro fama allá voy Diez jóvenes llegan a la etapa final De selección de casting Para integrar la compañía de teatro Donde cada uno será evaluado por su talento Enfrentándose a sus sueños Pasiones, miedos e incertidumbres Del pasado que podrán definir el futuro Para el día 9 de diciembre Tendremos la nueva serie animada Original de comedia y fantasía Noche en el museo Kamun Ra renace de nuevo El trabajo de verano de Nick Daly Como vigilante nocturno del museo De historia natural Supone todo un reto para un estudiante de instituto Afortunadamente está siguiendo Los pasos de su padre Y está familiarizado Con la antigua tabla Que dota todo de vida Cuando se pone el sol No olvides cerrar el sótano ¿Dijo el sótano? Kamun Ra He regresado A dominar el mundo Ahora debería ser más fácil Oye ya viste Este lugar tiene trampas Así decimos los adultos El día 14 de diciembre Tendremos la serie de acción y aventura original La leyenda del tesoro perdido Al filo de la historia Jess, una soñadora brillante e ingeniosa Busca respuestas sobre su familia Ella se embarca en la aventura de su vida Para descubrir la verdad sobre su pasado Y salvar un tesoro panamericano perdido Finalmente el 21 de diciembre Tendremos la serie original Marvel El origen de la máscara Serie original Narrada por Franco Escamilla Nadie sabe Quién está detrás De la máscara de picadora lutal La identidad La guarda Esta ruda luchadora El momento de la verdad ¿Están listos? Hola Yo vi una pelea Llegamos a los estrenos de Star Plus Comenzamos con el día 2 de diciembre Donde llegará la película de terror y slasher Chucky, el muñeco diabólico 2 También tendremos la película musical y de drama Del 2014, Annie Seguimos con la serie exclusiva de romance y drama La última Candela es una chica que trabaja en una empresa de logística Mientras persigue su sueño de convertirse en cantante Un día su vida cambia cuando un ejecutivo la oye cantando en un bar Y se da cuenta de su potencial Cada canción nos lleva un momento A un lugar A una persona También tendremos la película de comedia adolescente del 2019 Por fin adolescente Y por último tendremos la película de romance y comedia Una esposa de mentira Protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston Para el día 7 de diciembre tendremos la serie exclusiva de Thriller Que Net Dong So lleva una vida solitaria haciendo música y subiéndola a internet Una vida normal que da un vuelco cuando lo secuestran Unos traficantes de órganos que le quitan un ojo También llegará la película de misterio y comedia del 2022 Amsterdam En la década de 1930 Tres amigos que presencian un asesinato Se convierten en sospechosos del mismo La investigación que emprenden Los lleva a descubrir Una de las conspiraciones más asombrosas De la historia estadounidense También llegará a las tres temporadas de la serie de ficción y comedia Future Man Y finalmente tendremos la película exclusiva de terror Virus 32 Se desata un virus y un escalofriante masacre recorre las calles de Montevideo Los enfermos se convierten en cazadores Y solo calman su fiebre matando sin escrúpulos a todos los que aún no están infectados Para el día 9 de diciembre tendremos la película de terror y suspenso del 2014 Libranos del mal Protagonizada por Eric Bana Seguimos con la película de romance y drama del 2022 First Love También llegará la película de comedia navideña de 2022 It's a Wonderful Bench Este año The Bench ocurre milagrosamente en Navidad Desatando una nueva aventura navideña con libros de cuentos mágicos Canciones pegadizas y más Y tendremos la película musical de drama del 2018 Si solo pudiera imaginar Continuamos con el 14 de diciembre Donde llegarán las primeras cuatro temporadas de la serie de drama y ficción El cuento de la criada Una mujer obligada a la esclavitud sexual Lucha por sobrevivir en una sociedad totalitaria y post apocalíptica Situada en lo que solía ser Estados Unidos También tendremos la película de misterio y comedia del 2022 Mira como corren Londres década de 1950 El inspector Stopper y la agente novata Stalker Investigan el asesinato de una de las estrellas en los repartos de una obra de teatro Las pesquisas los introducen en un mundo tan sofisticado como sórdico Continuando con el 16 de diciembre Tendremos la película de comedia y acción del 2009 Héroe del centro comercial Protagonizada por Kevin James También tendremos la película de comedia y fantasía de 1997 Mentiroso mentiroso Para el día 21 de diciembre tendremos la temporada 18 de la serie animada para adultos American Dad También tendremos la temporada 3 de la serie de acción y aventuras Blood and Treasure Y por último llegará la miniserie exclusiva de drama El Paciente Un psicoterapeuta que recientemente perdió a su esposa Se encuentra prisionero de un asesino en serie con una petición inusual Frenar sus impulsos homicidas Para el día 22 de diciembre tendremos la primera y segunda temporada de la serie de drama sobrenatural Motherland for Silent También llegará la esperadísima película de acción y aventura Tottenham Maverick Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares Una última misión, un sacrificio final Obliga a este maestro de los cielos a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos El día 23 de diciembre tendremos la película de terror y suspenso de 2014 12 horas para sobrevivir También llegará la película del 2019 de acción y ficción Proyecto Géminis Protagonizada por Will Smith Tendremos la película de comedia juvenil del 2020 American Pie Las Chicas Mandan Seguimos con la película de acción y crimen del 2009 Crank 2 Alto Voltaje La película de drama y comedia del 2015 La Familia Funk Protagonizada por Jason Bateman y Nicole Kidman Y por último tendremos la película de terror y acción de 2022 B de Venganza El 28 de diciembre tendremos la serie exclusiva japonesa de terror Gannibal Finalmente el 30 de diciembre llegará la película de terror drama y suspenso Herencia Maldita Y la película de ficción y acción de 2016 La Quinta Ola Con la humanidad a punto de extinguirse tras cuatro devastadores ataques alienígenas La joven Casey de 16 años intenta encontrar y proteger a su hermano pequeño Durante la quinta ofensiva extraterrestre Y estos son los estrenos destacados para el último mes del año Comenta tu estreno más esperado de diciembre Además les recuerdo que hacemos videos de estrenos y sugerencias de todas las plataformas streaming No te vayas sin apoyarme suscribiéndote al canal Y deja tu like si esta información te resultó útil Eso fue todo, nos vemos hasta la próxima Chau 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 chau